La verdad es que nosotros somos hijos de campesinos y tenemos una historia con nuestros padres y ellos siempre optaron por cosas más naturales. Entonces cuando nosotros decidimos venir a una capa con mi señora, empezamos a alimentarlo de forma natural y a crear productos para nosotros. Y eso le gustó mucho a la gente, a la visita que venía le gustaba mucho nuestros productos, nuestro jabón, nuestro champú y así empezamos a ofrecer los productos. Entonces finalmente lo que hicimos fue trasladar nuestro o compartir nuestro estilo de vida, lo transformamos en una pyme y así fuimos creciendo. Y hoy digamos tenemos una variedad de 60 variedades de productos entre champú, crema, jabón y aceite a base de hierbas medicinales y productos de la colmena. Yo soy nieto de avicultores también. Bueno, en el invernadero también cultivamos en forma orgánica, con abuelos naturales, algunas medicinas. Ya hicimos la cosecha, pero vamos a mostrar lo poco que queda. Bueno, ahí tenemos la melisa, que ya está llegando a un metro de altura. Estamos recién en el proceso. Y acá tenemos la caléndula. La caléndula es una crema para la rosacea, es súper buena. Nosotros cosechamos las flores y después de estas flores las hacemos a aceite esenciales y esas son aplicadas los productos. Tenemos champú, crema, jabón y aceite. ¿Y cómo fueron ustedes descubriendo que cada planta servía para cada cosa, por ejemplo? Es ancestral. Es un conocimiento ancestral que ha ido también pasando de generación en generación. Nuestros padres se medicinaron mucho. Hoy día tenemos crema de maqui. El maqui siempre hemos sabido que es bueno, antioxidante, es superior al arándano, 10 veces mejor que el arándano del maqui. Entonces también es ancestral. Estudio también. Pero también hay un conocimiento de nuestros padres que fue transmitido y nosotros seguimos. Por algo estamos en el campo viviendo, no es casualidad, digamos. Pero acá también, por ejemplo, aquí se puede ver aquí la ortiga. Y nosotros ya cosechamos ortiga, pero ya la ortiga aquí va creciendo. Si ustedes se fijan, la ortiga no le cae nada porque está bajo plástico. Por tanto, pica. ¿Y cuando uno toma la ortiga no pica? Sí, la verdad es que sí, pica. Lo que pasa es que cuando yo toco la ortiga, uno dice pica, pero lo que está en el fondo haciendo uno, esa picazón está inyectándole a mi mano, en este caso que estoy haciendo así, ácido fórmico, que es uno de los componentes que tiene el veneno de la abeja. Por tanto, es totalmente medicinal. Si yo me ortigo, dicen que los viejos antiguos se ortigaban, tienen toda la razón, porque se dan el componente antiinflamatorio que es un ácido fórmico. Yo ya sabía. Sí, es sumamente relevante la ortiga. ¿Y ustedes están produciendo, qué están produciendo con la ortiga? O sea, champú, cremas para dolores, eso. Y tiene otras propiedades. O sea, nosotros consumimos ortiga, se puede comer en ensalada, se puede tomar en agüita de hierba y se puede aplicar como cosmético. Casi todas las hierbas se pueden usar así. Bueno, nosotros somos autosustentables también. O sea, nosotros casi no compramos, nosotros generalmente no compramos verduras. Casi todo lo producimos acá. Por eso a eso me refería al principio cuando decía el estilo de vida. Traspasamos nuestro estilo de vida a nuestros productos y también enseñar a la gente que debe consumir lo más natural posible. O sea, nuestro cilantro, nuestras lechugas, tienen colores. O sea, tienen clorofila. Por ejemplo, si podemos ver algunas lechugas también que vienen del norte, que son blancas. Aquí tenemos una lechuga que tiene clorofila, es verde, ya es una variedad. Todas las materias orgánicas, todas. Cuando consumimos un pollo, una cáscara de huevo, un brote, una raíz de una lechuga, todo, todo se recicla. No hay nada que no se recicle. Todo lo que sea orgánico. Quizás sería bueno mencionar la palabra orgánico. Cómo definirla. La gente a veces no lo entiende. Cómo definir la palabra orgánico en fácil. Orgánico es todo lo que alguna vez tuvo vida. Eso es orgánico. Un plástico no es orgánico porque nunca tuvo vida. Eso es un invento. Pero una hoja que tuvo vida fue de un árbol, una lechuga. Todo eso es un huevo, una cáscara de un huevo, una pluma de un ave. Todo eso es orgánico porque tuvo vida. Esa es la definición más básica, por decirlo. Bueno, aquí nosotros tenemos las lombrices. Aquí podemos ver. Bueno, estos blancos son los huevitos que van saliendo aquí. Claro, este es el que se ocupa para después, digamos, abonar nuestras hierbas medicinales. Y nuestro alimento, las lechugas, tomates, lo que cultivemos en el invernadero, cualquier siembra que hagamos. Esto se llama humo de lombriz. Lo que hace la lombriz es comerse la materia orgánica y después, como hace sus necesidades, en esa necesidad ha convertido la materia orgánica en abono, que se llama humo de lombriz. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos salvia. La salvia donde sacamos nuestro aceite esencial, que la aplicamos, generalmente la salvia se aplica al desodorante natural, a la pasta de dientes, para tipos de caries, súper bueno. Muy bueno para dolores menstruales, las mujeres salvia que consumían esto también. Muy bueno. Acá tenemos el tomillo. Este es el tomillo. De aquí sale el timol. También se ocupa para las abejas. ¿De qué se usa este? El timol, tenemos una plaga en la abeja, que es la barroa, y uno de los que quita la barroa es el tomillo. Hay que hacerlo aceite esencial, y sale hidrolato, aceite esencial, y le aplicamos a la abeja, anda bastante bien. Y también lo ocupamos para hierbas medicinales, para nosotros, para consumir, en el mate. ¿Esto también se usa para cocinar harto? ¿Y cómo se puede consumir esa? Las hierbas medicinales todas se pueden consumir de la misma manera, en su mayoría, en infusión. Nosotros tomamos las hierbas medicinales, las cosechamos con sol antes de mediodía, y las deshidratamos, muy bien deshidratado a la sombra, y conservamos color y propiedades. Solamente le retiramos el agua, por eso la palabra se dice deshidratar, retirar el agua, eso básicamente. Y se puede consumir en infusión, en fresco o en seco. Nosotros lo secamos obviamente para limpiarlo, cuando no hay. Bueno, el hinojo, el hinojo, para una mamita que está en lastancia, para no perder la leche, la verdad es que estimula la lastancia, o sea, la leche materna. Además, muy buena para los gases, los que están hinchados pueden tomar, anda bastante bien para deshinchar. Y se puede comer en tallito, es muy rico, como ensalada, se puede comer, es sabrosísimo, sí. Sí, el hinojo se come. Es que estaba chiquito todavía, por eso no quiero sacarle. Bueno, estamos ahora en el laboratorio. Aquí nosotros elaboramos, este es un laboratorio de bajo riesgo, que está certificado. Y aquí envasamos, básicamente, todo lo que ustedes vieron afuera. Llega acá ya procesado, y se sacan las materias primas, y acá ya se envasas, se etiqueta, se hacen todos los trabajos. Ya, cumplimos con todas las normas, son mesones de acero inoxidable, todo lo que sea cumplir la norma. ¿Y eso que tenemos aquí? Este es un alambique, para aproximadamente, 3 kilos de hierba medicinal, para sacar, quizás, 2 ml de aceite esencial, sale muy poco. Ya, tenemos alambique más grande, acá tenemos... Acá tenemos el enfriador del alambique grande, tenemos uno de 5 kilos. ¿Pasemos directo a este mejor o no? A ver. Y aquí ya tenemos los productos terminados. Los productos terminados, seleccionados, y ya listos para salir a la venta. Ya, tenemos champú, 9 variedades, crema, 7 variedades, jabones, 10 variedades, y entre otros productos, tenemos agua de rosas. ¿Para qué es esa, por ejemplo, el agua de rosas? Eso sí, para hidratar la piel, para sacarse maquillaje, lo están usando harto ahora, para no hacerlo con químicos. Ya, tenemos aceite de ruedas también, de masajes, de almendras, tenemos champú, también hacemos maqui, licor de maqui, también lo hacemos. Tenemos licor de maqui, que ayuda al metabolismo en el cuerpo, bastante bueno. Hacemos crema de mano, hacemos crema de manos también. Y así tenemos un stock. Bueno, también estamos con la pasta de dientes natural, pues también usamos pasta de dientes natural, que sirve mucho para no consumir tanto flúor, que hace un poquito mal en el cuerpo. Ya, y este ya un producto estrella que tenemos acá, que es el veneno de la abeja, la crema de apitoxina. Nosotros sacamos, le sacamos el veneno a la abeja, en forma manual, una por una, y lo transformamos en crema. Hoy día ya no es necesario picarse con abeja. No es necesario picarse porque ha evolucionado tanto la apiterapia y hemos descubierto que al sacar el veneno a la abeja, la abeja no muere. Cuando pica así, muere la abeja. Le sacamos el veneno y una cierta cantidad de gotas la transformamos en crema. Y hoy día usted se hace un masaje suave y cospora el veneno en la piel o cuando no está el dolor. Y puede caer más cualquier dolor, una lesión. Disculpa la pregunta, ¿cómo le sacan el veneno? El veneno lo sacamos en forma manual, uno por uno. Más o menos 500, o sea 300 gotitas más o menos lo da para medio kilo de crema. Ya son dosis también probadas, llevamos años en el tema y sí, ha andado bastante bien. Es lo más sustentable en apiterapia. Creemos que el ganar dinero a través de esto es solo la consecuencia de un buen trabajo. Cuando tú haces algo bien, lo haces con cariño y también tú quieres que eso tenga un resultado bueno hacia quien está comprando porque está gastando y confiando. Creemos que eso es una satisfacción muy grande. O sea, lo sentimos sumamente íntegro en ese sentido de muy completo. Nos sentimos bastante orgullosos también. Gracias. 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 Gracias.